Breves informativas a la hora. Desde Catacama, Solancho, nuestro compañero Ninra Rubí nos informa que en el barrio Guanacaste de la ciudad de Catacamas, vecinos hacen el llamado a las autoridades de Energía Honduras para que reemplacen un poste, el cual ya está a punto de caer. Mira ese poste como está, ya va, ese poste ya prácticamente está para caerse pues. Un 100% de los centros educativos del departamento de Olancho no cuentan con las medidas de prevención, así no aseguran elementos del cuerpo de bomberos. Nosotros siempre hacemos lo que son las inspecciones en lo que son los centros educativos más que todo públicos porque lo hacemos de manera oficiosa y ninguno de los centros educativos de nuestro municipio cumple con los requerimientos de seguridad que deberían de tener. Igualmente, vecinos del barrio Nueva Subirana de la ciudad de Catacamas no cuentan con alumbrado público, por lo que solicitan ayuda a Energía Honduras. También un patrullaje de rutina por parte de las autoridades policiales. Y desde la zona oriental del país, nuestro compañero Julio Ruiz nos informa que habitantes de Binope el Paraíso celebraron con mucha alegría, cultura y tradición su 38 edición del Festival de la Naranja. Hay conservas de naranja, todo es de naranja, jalea de naranja y gelatina de naranja. Yo soy el dueño ahora, verdad, aquí fue una hacienda, verdad, que exportaban café para Alemania. Y una parte de la casa aquí fue construida en 1895. Hay 16 barriles que algunos tienen un poco todavía de vida. Breves informativas con nuestros periodistas. Gracias por ver el video.